¡Hola! ¡Hola! ¿Tú vienes a mí? ¡Sí! ¡Quiero que me bautices! ¡Pero tú me tendrías que bautizar primero! ¡Shh! ¡Mira! ¡Vamos a dejarlo así! ¡Por el momento! ¡Basta consubrétanos a lo que Dios nos pide! Ven a salvar al pueblo ¡Señor de gran piedad! ¡Al pueblo Dios al pueblo! ¡A todos todos! ¡Igual! ¡Fuerza tendré! ¡Señor por aquí! ¡Y seguiré tu lector! ¡Buscando así! ¡La luz es soledad! ¡Dios salve al pueblo! ¡Contra el mar! ¡No vivimos! ¡Luchando sin temor! ¡Y no permitiremos! ¡La pena y el dolor! ¡Dios! ¡Dios salve al pueblo! ¡Este es el dolor! ¡No vivimos! ¡No vivimos! ¡Ohhh! ¡La luz es soledad! ¡Olight es soledad! ¡Luchando sin temor! ¡Buscando así! ¡Vamos a dejarlo así! ¡Nos vivimos! Amén. Amén. Amén.